¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Mi dragón está por allá peleándose con no sé quién. Creo que acaba de matar a un Karagor, no sé, a ver, déjenme ver, ahí dice doblegado. Creo que acaba de matar o a un Karagor o a un Grau. Un Karagor, mira, pobre... ¡Tómala! Apenas que iba a decir pobrecito y se... Vendigo, dragón lacrado, déjalo en paz al pobre dragón que... Digo, el pobre Karagor, ¿qué te hizo? No, 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 esto de tener dragones está demasiado psicópata, así que... Mejor para no tener problemas con la semarnat, ni maltrato animal, ni nada de eso. Me voy a ir directo a la misión, me voy a ir directo a la misión del día de hoy. Porque si tengo al dragón libre, es capaz de que siga siendo de las suyas. Entonces apretamos a varias veces para que esto vuele más rápido. Claro, se me olvida. Se me olvida que si no le aleteo al médico dragón, no vuela. Y así, de esta manera, logramos llegar rápido. En el capítulo pasado nos quedamos en que destruimos a un... ¡Ay, otra vez se me olvidó el nombre! ¿Cómo se llama? A un Nazgul. De hecho no fue uno. Matamos a dos Nazgul. Y uno de ellos era el más pesado. Uno de ellos era el pesadote. Tenemos que encontrar al rey brujo ya de una vez. El Tariel siguió a los Nazgul a las... A estas ruinas encantadas. Descubre qué planean y deténlos. Esta misión sí me va a dar un montón de experiencia. Experiencia de sobra en esta misión. ¿Hola? ¿Meteorito? No, no, no. Eso no es un meteorito. Eso es un Nazgul. Y como siempre, el Tariel ahí escondida con el Assassin's Creed. Cuando te encuentre, sé que los Nazgul estarán cerca. Mientras uses ese anillo, ellos estarán más cerca de lo que quisieras. ¿Quieren mi anillo? No tengo elección. Todos quieren. Mira, aquí hay unas tripas de no sé qué. ¿Cuántos Nazgul hay ahí? Uf. No me digas que son muchos, ¿eh? No me vayas a decir que son muchos. Y Sildur. El rey que cortó el anillo único de la mano de Sauron. Y que lo usó como suyo. Este es el legado de tus anillos, Celebrimbor. ¡Órale! Le cortó a Sauron un anillo y se lo que... Entonces sí está pesado, ¿eh? Esto es como pelear contra jefes. ¿Se da en cuenta que estas misiones, estas últimas misiones, es como estar peleando contra unos jefes? Estos hombres murieron en Minasithil. ¡Ellos ya no son hombres! ¡No dudes! ¡Mina Sithil! ¡Mina Sithil! ¿Dónde es Minasithil? No recuerdo bien. ¡Ah, ya! ¡Ya recuerdo! ¡Oye! No les hago... No, sí les hago daño. Por un momento creí que no les hacía daño, pero ahora me doy cuenta que sí. ¡Ya! ¡Muérete, infeliz! ¡Órale! Me deshice... Me deshice de él. A ver tú, a ver tú. Eso. Agárralo. Eso. ¡Buena! ¡Buena! Así tiradito y... ¡Tuércetelo! ¡Tuércetelo! ¡Ay, me lo robó! ¡Qué mala onda! ¡Ese era mío! ¡Ese era mío el estaría! En los enemigos, negarles el descanso, volverlos contra sus hermanos. ¿Acaso no hay trucos sucios que no use el Rey Brujo? Y seguro habrá muchos más. Será mejor que no nos vean llegar. Evita que te detecten. Es mi objetivo de ahorita. Ahí voy. Rapidito, rapidito. ¡Ay, se lo echó ella! ¡Ese era para mí! ¡Uy! En tiempos pasados, comandé ejércitos de hombres y ahora volverán a seguirme. ¡Me está viendo! Dice que evita que me detecten, pero me están viendo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Es esta de espaldas? Ok, el Tariel es la que se los echa, así que creo que no hay mucho problema con eso. Yo al que me voy a reventar es al que está acá. ¡Dominar! Ahí está. Estos se matan dominándolos. No se matan a espadazos, ¿no? A espadazos, no. Se matan dominándolos, así que vámonos tranquilos. Lo puedo dominar a distancia, por cierto. Según yo, tengo esa habilidad. Casi me ve por culpa de ese salto. Casi me ve por culpa de ese salto. A ver, acá va el Tariel. Vamos con ella. Según yo, tengo la habilidad de dominar a distancia y esa puede ser bastante, bastante útil. Miren, por ejemplo, voy a tratar de dominar a ese. Golpe, muerte por golpe. No. Ah, caray, no se puede. Bueno, según yo, sí tenía la habilidad de dominar a distancia, pero al parecer siempre no. Bueno, dominado de todos modos. Todos modos. Eran tus camaradas. Ahora son mis esclavos. Ya cállese, señor. No me esté provocando. Quiere que lo mate, ¿verdad? Diego, se supone que ya está muerto. Es como una especie de espíritu. Quiere que lo regrese. Los ejércitos son míos. Quiere que lo regrese de donde viene, ¿no? Lo regreso al más allá. Ahorita, espéreme, déjeme encargo nada más de estos. Y ya le hago el favor. Dispongo, a ver, a ver, a ver, tengo habilidades disponibles. Déjenme ver esto. Ah, ya la encontré. Miren, es esta la habilidad. Dominar con golpe de sombra. No la tenía. Bueno, sí la tengo, pero no la tenía equipada. Esa es la situación aquí. Que no la tenía equipada, pero ahora ya la tengo. Entonces, podemos hacer esto desde acá. Desde acá, ve, qué fácil. Qué fácil y rápido. Ya con esto nos ahorramos muchísimo, pero muchísimo tiempo. Facilísimo. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? A ver, veo un punto amarillo de este lado. Espero que el Tariel se encargue del de allá. Nah, lo dudo mucho, la verdad. Dudo mucho que se encargue de este, así que mejor yo me lo reviento. Adiós. Buena, 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 buena. Esta habilidad era para esta misión. Me queda claro que esa habilidad era justo para esta misión. mandé ejércitos de hombres y ahora volverán a seguirme. Ya calles, mono, ya, este era el último de sus, de sus súbditos. Así que ahora ya puedo hacer de las mías. Tenemos que matar ahora sí al, al, al loco este, pero, 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 no, no, de hecho sí me voy a quedar con esta, me va a servir, me va a servir para, para dominar al capitán este. Eh, ¿qué hubo? ¿A dónde vas el Tariel? Nada más anda caminando a lo loca que, me hace dar vueltas la desgraciada. A ver, ya sabes para dónde vas o no. Creo que es para acá. Creo, si ella dice que es para acá, no me queda más que creerle. A ver el Tariel. ¡El Tariel! ¿Qué? Sigue el Tariel, pues en eso estoy. Mírala. Va de regreso, pues entonces, ¿para qué me traes para acá, mona? Está jugando con mis sentimientos, ¿no? Está, está, está probando mi paciencia. Esta es como una prueba del Tariel. ¿Quieres saber qué tan paciente soy? Y ya, por, estaba tan cerquita y mira, me trae tanto. Te someterás ante el rey brujo y a nuestro lado le servirás o morirás y te haré renacer como a mi marioneta. Tienes una decisión a tomar no. Mi respuesta es no. Perdóname, perdóname, señor Nazgul, pero lamento decirle que mi respuesta es simple y sencillamente no. ¡Uy! Cuidado, cuidado, que esos espadazos de Nazgul sí bajan bastante. Esos espadazos de Nazgul sí que bajan bastante. ¡Uy! ¿Qué hubo? ¡Ándele! ¿No que no? ¿No que no? ¡Híjole, híjole, 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 ahí bloqueado, buena, 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 buena. Hay que llevárnosla tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ven hacia la luz! Ok, ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy, espérame, espérame, aquí estoy, en la luz. ¿Me defiendes? No pueden pasar, ja, no pueden pasar, monos. ¡Uy! Qué cerca estuvo. Míralo, míralo, se cree muy muy, ¿no? No puedes contra el campito de fuerza. Pero tendrán que hacerlo. Todos los convocados servirán al Señor Obscuro. No hay escapatoria, ni siquiera en la muerte. ¿Ya se fue? Oye, a ese lo conozco. Castamir, aún sirve al Señor Obscuro. Ya decía yo que se me hacía conocido. A ese yo lo conozco. A ver. ¿Qué pasa si me lo tuerzo? ¡Ay! No se puede. No se puede el Castamir. ¡Changos! ¿De veras? No, no, no. No, no. ¡Ábranse a la frega! ¡Uy! Me los reventé a todos. Bien y bonito. ¡Castamir! ¡Castamir! ¡No te levantes! ¡Ándale! ¡Carota! Me estoy quemando, chihuahuas. Me estoy, me estoy... Ya con esto se muere. Con este combo. No, todavía no. Bueno, otro de estos, otro de estos. ¡Quémale la jeta! Eso, quémacela. Quémacela, que aprendas. ¡Que aprendas! Este estuvo fácil. Bueno, pero lo que sí, lo que sí se ve es que el otro va a estar difícil, ¿eh? Lo que sí se ve es que el otro va a estar bastante difícil. ¡Físil! ¿Listo? ¿Muerto? Lo siento, Castamir, perdóname. Muerto dos veces. ¿Ves? ¿Lo ves, el Tariel? A mí el anillo no me afecta. Yo puedo traer este anillo y no por eso me vuelvo loco. No, no, no. Tal vez tenga que ver que soy muerto. Tan rápido como las disminuimos, no hay enemigo más fuerte. Todos los enemigos tienen una debilidad o una fortaleza que puede ser usada a nuestro favor. Ok. No sé de qué hablan, pero supongo que lo voy a entender tan tarde o temprano. Tal vez la razón por la que el anillo no me enloquece es porque yo ya estoy muerto. Esa podría ser la razón, el motivo principal. Misiones. Híjole. Creo que esto ya es el final, ¿eh? Bloqueada. Debes controlar las cuatro fortalezas para poder confrontar al Señor Oscuro en Barad Dur. O sea, esta ya es la última. Es la última. Ahora lo único que tengo que hacer es conquistar esta fortaleza, esta cuarta fortaleza y todo estará hecho. ¿En dónde está esto? Sirith Ungol. ¿De veras no tengo la de Sirith Ungol? Sirith Ungol. ¿Qué no? ¿Ya tenía dominada esta fortaleza? ¿No es la que me habían robado? ¿No fue la primera que conquisté y que me robó este... el buen Brucie? Digo, el buen Brucie porque ahí sigue todo loco. Todo loco, pero Bruce ahí sigue dando vueltas en algún lugar, ¿no? Lo volví a dominar. No sé si se acuerdan, pero en capítulos pasados lo volví a dominar. Todo retrasado mental, pero pues ahí estaba. Ahora, para poder conquistar esta fortaleza, vamos a tener que conquistar a bastantes tipos. Oye, pues esta fortaleza ya no tiene... ¡Ja! Ya no tiene... ¿Estos cómo se llaman? Chihuahua, se me olvidó. Bueno, ya no tiene. Se me van los nombres, no sé por qué. La situación aquí, lo importante, lo que debes saber es que ya no los tiene. Entonces, la fortaleza es débil y por lo tanto me debería ser muy fácil conquistarla y más si tengo un dragoncito a mi favor. Así que vamos a llegar. Vamos a dominar esto. Bueno, vamos... Sí, dominar porque no debe ser muy complicado. baluarte de los místicos nivel 52 y yo soy nivel 157. ¡Uf! Mejora de asedio. Chequen esto. A ver... Zapadores... No. Caballería montada, eso sí me puede ser muy útil. Los Zoloch también me pueden ser muy útiles. A ver, vamos a poner aquí caballería montada. Comprar. Para eso tengo dinero de sobra, ¿no? Comprar. Oeste defensora. Este me gusta. Los de los escudos son bastante resistentes. Bestias de asedio venenosas. No, el veneno mata a los míos así que no me conviene. Malditas. Ardientes. Sí, las ardientes me gustan más. Y ya. Es todo lo que puedo poner. Perfecto. Ahora sí. Iniciar batalla. Advertencia. Tienes espacios vacíos en tu fuerza de asalto. Asigna seguidores existentes. No. No, no, no. Ya con eso... De todos modos ya se quedaron sin defensas. Creo que no es necesario. Considero que nosotros nos podemos encargar de todo solitos. De todo el ejército que tengo. Tengo a mi logo. Aparte tengo al poeta ese. Que es bien débil pero qué bonito canta. Es bien débil pero qué bonito canta el mono. La verdad hay que reconocérselo. Valoarte de los místicos. Nivel 52. No, no lo había dominado. Esta me faltaba. Ya salió su... Oigo sobre los otros fuertes que tomaste. No nos importa porque después de que te enterremos en el lodo iremos a recuperarlos enseguida. No están siguiendo a un hombre traidores. Es un fantasma. Un espectro. Un espíritu. Y por servirlo pagarán un precio muy alto. Buena ventaja. Listos para derramar sangre. Buena ventaja. La canción del cantante jamás terminará. ¿Ven que les dije? Canta bonito. Canta bonito. Para ser un orco. Para ser un orco canta bonito. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Vámonos para acá. Vamos para casito. Eso. Gracias. Gracias. Vistos monos. Vistos monos. Vamos a dominar a este. Ahí está. Dominadito. Todo mío. Vámonos. Vámonos monos. Muéranse. Muéranse felices. Eso. Vámonos por los otros. Los de este lado. No quiero que le den a mis... Este. Lo vamos a dominar para que también sea un arquero a mi favor. Perverso. Perversamente per... Equio. ¿Por qué me pegas monos si eres mío? ¿Vieron? Lo dominé y aún así él muy infeliz me quiso soltar un cachazo. No sé por qué. No sé por qué. Lo desconozco, la verdad. Muéranse. Muéranse. Chihuahuas. ¡Abregada monos! Caray con ustedes. Caray con ustedes. Muérete. Eso. Buena Bruce 2. Bruce 2.0. Lo llamo 2.0. Para mí todos los grandotes son Bruce, ¿no? Bruce y 2.0. Se me está desangrando uno y no sé por qué. Se me está desangrando uno y no sé por qué. Qué fácil se murió y qué rápido. Es el cantante. Les dije que era bien débil. Les dije que este mono era demasiado, demasiado débil. Bueno, ahí está ya. ¿Ven cómo canta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese mono? Se la pasa cantando todo el rato. A ver, vámonos por los que siguen. Quiero flechas, quiero flechas. Bien, aquí las recojo. Vámonos a la zona B. Vámonos a capturar la zona B que de hecho ya está capturada. O sea, las fuerzas están dominando. Yo casi que no tengo que hacer nada más que llegar y apretar este botón. ¡Y listo! Una zona más para nosotros. La que sigue, que ya es la zona C. Ya es con el tirano. Si dominamos esta, ya la hicimos. Miren cómo lo saco. Miren cómo lo saco cual cucarachas. ¡Ay! Se me olvida que no tengo... Espérenme, espérenme. Espérenme, espérenme, personaje. Sí, sí, sí. Es que la cambié, la cambié. Este es el golpe de sombra. Voy a poner otra vez este. Es que por eso no puedo hacer la cadena de muertes. Miren. Ahí va. Número uno. Número dos. Bien. Es que no tenía estabilidad. Me hacía falta esa habilidad. Nada más. Eso era todo. Vámonos. Quemados todos y... ¡A la goma! Bien, perfecto. Todos míos. Todos míos. Todos, toditos, toditos míos. Rápido, 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 rápido. ¡Sáquenlos del círculo! ¡Sáquenlos del círculo! Entre menos de estos monos hay en el círculo, más rápido dominamos este punto. Bien. Patio, capturado. Ahora nos vamos sobre este tirano. Ahora sí nada más nos queda el tirano. Cosas que hacer antes de entrar con el tirano. Yo creo que ir por flechas. ¿Sería algo bueno? Sería algo muy bueno. Déjenme matar a este. No merece vivir. No merece vivir. Y este tampoco. ¡Mueras! Adiós. A la fregadita. Por locos. No quisieron rendirse ante mí. ¡Andeles! ¡Vivan con las consecuencias! ¡Qué malo eres, Epsilon! No, la verdad soy bueno. Pero es que son orcos. Nadie los quiere. ¿No vieron la película de... ¿Cómo se llama esta película de Netflix con Will Smith? Bueno, la cosa es que a los orcos nadie los quiere, ¿no? La moraleja de esa película es precisamente que a los orcos nadie los quiere. Son discriminados. Desde estos tiempos son discriminadísimos. Ya llegué. Y son bastantes, ¿eh? Tiene buen ejército el mono este. Tiene muy buen ejército. Pero nada, que no se arregle con mis hombres. ¿Cómo se va a entrar en la fortaleza de Sauron? ¿La fortaleza de Sauron? ¿En serio? Eh... Aterrorizado por los graus. ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Uuuh! Y esto nunca fue tan fácil matar a un... Nunca fue tan fácil y sencillo matar a un tirano. Le tiene miedo a los graus. ¿Saben lo que eso significa, no? Claro, que voy a tener que invocar a uno. Y que se surren sus pantaloncitos de orco. Que se surren en sus pantaloncitos de orco. A ver, vámonos acá. Grau. No, invocar. Invocar, grau. Ahí estás. ¿Si es esto? ¿Cómo invoco un grau? En primer lugar, aquí está. Mejor a llamada de grau. Llamada de montura. Aquí está. Llamada de grau. Listo. Lo invocamos. Que se deje venir, que se deje venir. Vamos a sacar esto. A sacar esto. Vamos a quemarlos. Vamos a invocar al grau. Y que haga de las suyas, ¿no? Ya le dio miedo. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Mírenlo, mírenlo. Se tropezó. De tanto miedo que tiene, hasta se tropezó. ¡No quiero morir! ¡No, por más! ¡Qué bueno estuvo esto! Reclutar. Vamos a hacer a mí, a bichos. Aunque este era legendario. Mejor lo hubiera matado. Siento que mejor lo hubiera matado. Es legendario. Bueno, de todos modos. Es nivel 26. Me iba a dar un arma a nivel 26 también, supongo. Así que no... Creo que estuviera del todo mal haberlo reclutado. La victoria es nuestra. ¡Saboreenla! Sauron se acobarda ante nosotros. Hemos tomado su fortaleza y la hicimos nuestra. Ahora nos encontramos a punto de hacer historia. ¡Hombre! ¡Sólo nos queda una conquista! ¡Y Mordor será nuestro! No, hombre. Ese Celebrimbor sí que sabe inspirar a la gente. De verdad que... Mis respetos. Él sí sabe inspirar a la gente. Tirano derrotado. Cuarta fortaleza en mi poder. Región conquistada. Ya quedó esto. Conquistaste. Sirid. Un gol. Norsko, el profeta, ganó tres niveles. Que fue el que acabo de dominar, ¿no? Bien. A ver, ¿a quién vamos a poner de Tirano ahora? Tendría que ser el de nivel más alto. Nivel 29. Pues sí, resulta que este mono es el más fuerte de todos. Así que vamos a ascenderlo a Tirano. Él era el Tirano. Él se queda como Tirano. ¿Por qué no? Ya sabe. Ya tiene experiencia en estos negocios de la tiranía. Sí, ya tiene experiencia en estos negocios de la tiranía. ¿Para qué quitarlo de su puesto? No, 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 no. Me acuerdo que era alguien que ya se sabe su negocio, ¿no? Ahora sí, ya tenemos esto listo. Tenemos esto listo. Y ahora sí podríamos acceder a la última misión. De... Sí, ya puedo acceder a la última misión. Esta creo que ya es la misión final. Creo, no estoy seguro. Supongo que lo averiguaremos en el capítulo que viene. Porque por ahora hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy tengo que dejar aquí el episodio. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! Ah, qué bueno estuvo este capítulo, ¿eh? Vencer a ese tirano fue demasiado fácil y demasiado ridículo. Se echó a correr desde el comienzo de la batalla prácticamente. No me dejó ni meterle un cachazo ni nada. ¡Qué triste! Otra cosa, no se olviden de seguirme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tenemos nuevo episodio en el canal. Para que no se los vayan a perder. Y también cuando hacemos directo, que es algo que siempre dicen. ¡Es que yo no me enteré! Bueno, puedes activar la campanita de las notificaciones. Y si aún con eso no te funciona, sígueme por Twitter. Que allí siempre aviso por Facebook y Twitter cada vez que estoy haciendo una transmisión en vivo. No dudes en hacerlo. Es fácil y sencillo. Y con eso te enteras. Te enteras al momento. Porque Twitter y Facebook sí avisan a diferencia de YouTube.